Gracias por continuar con nosotros, nos vamos a Exteriores. Con Camilo Deleli, que hoy nos había dado un titular, ahora lo podemos ampliar, Camilo. Sí, exactamente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esta noche aquí en el Hotel Hyatt, de la Rambla de Posito, se llevó a cabo una actividad sobre mujeres exportadoras. Precisamente acá se presentó el resultado de un estudio que encaró Uruguay 21, que también organizó esta actividad, conjuntamente con CIMBE, el Centro de Investigaciones Económicas, y ONU Mujeres. Allí se dio cuenta de la brecha de género que existe en esta actividad, la importancia económica de las mujeres en los rubros exportadores del país, básicamente de bienes y de servicios. En esta actividad estuvo presente la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimon, a quien consultamos a su ingreso sobre la importancia, precisamente de saber exactamente cuáles son los datos, dónde estamos parados cuando hablamos de mujeres exportadoras en Uruguay. En realidad, por suerte, empezamos a tener estadísticas y empezamos a conocer efectivamente precisamente ese rol que siempre es bueno tener estudios que vayan acompañando las medidas que se toman y también trasladar una realidad. Han ido avanzando las mujeres que exportan y la verdad sentimos que la presentación de este informe y los dos talleres de hoy sirven también para algo que no es menor y es que entre las exportadoras se intercambian experiencias, porque pese a que son rubros diferentes y que son distintos a nivel, desde el punto de vista económico, siempre las experiencias son importantes trasladarlas y hasta ahora era algo que no estaba aconteciendo. Bien, la vicepresidenta también se refirió a otros temas. Por ejemplo, habló de una preocupación sobre el relacionamiento que tienen los principales actores políticos del país. Esto a partir de un cruce de calificativos de estas últimas horas entre el senador Sebastián Da Silva del Partido Nacional y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. También teniendo en cuenta lo que dijo en las últimas horas, ayer concretamente, el presidente del directorio del Partido Nacional, que hablaba justamente de mejorar ese relacionamiento principalmente con la oposición. Esto, recordemos, se dio después de algunos días de haberse reunido el presidente del directorio nacionalista con el presidente de la coalición de izquierdas. Escuchamos a la escribana Argimon al respecto. A mí me parece que si no lo afectan, no contribuyen a tener un sistema político mejor. Me parece que son tiempos de, por supuesto, la discrepancia con el respectivo respeto que la diferencia de ideas tiene que tener. Por eso me parece que también es importante destacar que son episodios puntuales. No es la forma en que, en general, nos relacionamos entre quienes formamos parte de los partidos políticos y me parece también eso importante destacarlo. Por eso la excepción llama la atención. A mí me parece que la gran mayoría, por lo menos del ámbito legislativo, entendemos la importancia del diálogo. A tal punto que soy testigo privilegiado todas las semanas en mi despacho, antes de las sesiones, nos juntamos con los coordinadores de todos los partidos políticos y llevamos adelante una coordinación de actividades. Evidentemente, no es lo único. El Parlamento es un ámbito de diálogo. Y me parece que hay que profundizar, porque, no sé si ustedes vieron, pero es muy común decir, bueno, como antes se podían poner de acuerdo y ahora ya no se ve tanto. Bueno, en realidad me parece que también hay que transparentar la comunicación de los lugares donde trabajamos los políticos, que me parece que puede ser un aporte.